Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema número 294-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Alejandro Antonio Salas Segarra. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Alejandro Antonio Salas Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ministerio de la Producción. Resolución Suprema, número 295-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley Número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de la Producción al señor Eduardo Mora Aznarán. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Eduardo Mora Aznarán, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de producción que os confío. Por la patria y la Constitución, sí prometo. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 296-2022-PCM, Lima 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roberto Gelber Sánchez Palomino. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Roberto Elbert Sánchez Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo, que os confío por el fortalecimiento del comercio exterior y la reactivación de un turismo competitivo, sostenible y con inclusión, sí juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ministerio de Energía y Minas. Resolución Suprema número 297-2022-PCM, Lima 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Oliverio Muñoz Cabrera. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Oliverio Muñoz Cabrera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema, número 298, guión 2022, guión PCM. Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15, guión A, de la ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Richard Washington Tineo Quispe. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Richard Washington Tineo Quispe, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Gracias. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema número 299-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor César Paniagua Chacón. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor César Paniagua Chacón, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema, número 300, guión 2022, guión PCM. Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15, guión A, de la ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Heidi Lisbeth Juárez Calle. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señora Heidi Lisbeth Juárez Calle, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables, que os confío. Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por mi amada región Piura, sí juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Ministerio del Ambiente. Resolución Suprema, número 301, guión 2022, guión PCM. Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15, guión A, de la ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando al acordado, se resuelve. Artículo 1, nombrar ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Wilber Gabriel Rosas Beltrán. Artículo 2, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betzabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Wilber Gabriel Rosas Beltrán, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Ambiente, que os confío, sí juro, si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ministerio de Cultura Resolución Suprema número 302-2022-PCM, Lima 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura a la señora Silvana Emperatriz Robles Araujo. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señora Silvana Emperatriz Robles Araujo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Cultura, que os confío. Por los pueblos originarios de nuestro Perú. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema, número 303, guión 2022, guión PCM. Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15, guión A, de la ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve, artículo 1, nombrar ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Cintia Carina Lindo Espinosa. Artículo 2, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señora Cintia Carina Lindo Espinosa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Juramentación en formato virtual del Ministerio de Economía y Finanzas. Resolución Suprema número 288-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Kurt Johnny Burneo Farfán. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Kurt Johnny Burneo Farfán, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. ¡Está tan Kont acceptada! ¡Aplausos! 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 Señoras y señores, la ceremonia ha concluido.